El tercero de los años ha dejado su marca Y no son más que cuentas de esta realidad Y poco a poco cambia de color mi alma Y hasta besones es la serenidad Y empezó con los años a quitarme un lugar Y voy detrás de toda la felicidad Estoy tumbando el fuego de mi propia vida Estoy tumbando el fuego de mi propia vida Estoy tumbando el fuego de mi propia vida Estar de ciego en la cara, en ese vuelo, al parecer de nuevo, en cada madrugada. Estar de ciego en la cara, en ese vuelo, al parecer de nuevo, en cada madrugada. Estar de ciego en la cara, en ese vuelo, al parecer de nuevo, en cada madrugada. Estar de ciego en la cara, en ese vuelo, al parecer de nuevo, en cada madrugada. Estar de ciego en la cara, en ese vuelo, al parecer de nuevo, en cada madrugada. Estar de ciego en la cara, en ese vuelo, al parecer de nuevo, en cada madrugada. En cada madrugada. Estar de ciego en la cara, en cada madrugada. En cada madrugada. Estar de ciego en la cara, en cada madrugada. Estar de ciego en la cara, en cada madrugada.